Advertencia, en este video no buscamos burlarnos de la situación del chico docente, vamos a hacer una pequeña broma con la situación que le ha pasado. Sin más que decir, continuamos. Hola parces, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Core Sports and Games. El día de hoy les traemos un video un tanto diferente, ya que es un tema que cobró relevancia, al menos desde ayer. Así que pues, les diría, como siempre, de qué va el tema, pero este es un tema muy delicado, la verdad. Es algo que cuando lo vi, no me traumó, pero sí me llegó a espantar el haberlo visto. Pero bueno, el tema de hoy es el siguiente. Obviamente, la mayoría de las personas que siguen mi canal van a saber qué es precisamente este 1-4-4-4. Si eres ajeno a las personas que yo sé que siguen mi canal, te voy a explicar brevemente lo que... Pues, ¿de qué trata más bien este video? Y obviamente, más adelante vamos a dar unas opiniones y en parte también nos vamos a burlar un poco de la situación. Obviamente, antes de empezar el video, antes de que continuemos a explicar todo lo que es este video, quiero aclarar que no me estoy burlando de lo que le pasó a este chico. Realmente, es una situación lamentable y obviamente, pues, quiero que entiendan que no es una burla hacia su situación. Simplemente, que mi toque es la comedia y obviamente en cualquier video que yo suba, voy a tener por lo menos un poco de comedia. Entonces, sin más preámbulos, pues, les vamos a explicar en qué consiste este video. Este video consistió en que un chavo, realmente no puedo deducir bien su edad, pero por como se veía, le calcula entre unos 25 a 30 años, un chavo algo joven. Consiste en que este chico estaba haciendo una transmisión en vivo desde la Deep Web. La Deep Web, ya sabemos todos qué es la parte prohibida del Internet. Solamente pocas personas se atreven a entrar a esta área más interna y, obviamente, cuando entras te encuentras cosas que no te gustaría ver. En lo personal, solamente una vez he entrado a la Deep Web y, efectivamente, por lo que les acabo de comentar, encontré cosas que, la verdad, no me traumaron, pero sí como que dañaron un poco mi sensibilidad. Yo, fuera de lo que hago, de mi trabajo como Curry Sports and Games, soy solamente un chico de 15 años que, pues, su sensibilidad la tiene al mil. Y, obviamente, al entrar a esos lugares como que sí te da un poco de mala espina. Y, bueno, con una vez que entré a la Deep Web fue suficiente para no querer volverme a meter en ese lugar. Ya me desvié. ¿Cuál es el tema? Ya. Ok, continuando con el tema, pues, lo que le pasó a este chico es que él estaba haciendo esta transmisión que les comenté en la Deep Web en la que supongo que estaba haciendo, pues, algunos retos que le ponen en dichas transmisiones en vivo. La verdad, no tengo el video completo, pero sí tengo el video donde pasa la situación que, pues, pasó, ¿no? Lo que pasó con este chico es que en esa misma transmisión, al parecer, no tengo entendido bien si le pusieron el reto o si él quiso hacer esta... Se podría decir moda, pero realmente es algo muy viejo. El caso es que este cuate, pues, lo hizo. Y todos, todos, absolutamente todos, conocemos lo que es el juego de la ruleta rusa. Si no sabes qué es el juego de la ruleta rusa, con gusto te lo explico. El juego de la ruleta rusa en lo que consiste es en que le quitas todas las balas a una pistola menos a una. O sea, menos una bala, pues. Entonces, lo que haces en este juego es que quitas todas las balas, metes una... Generalmente se juega en un revólver. Y, obviamente, lo que empiezan a hacer es pasarla entre ciertas personas. Pues, bueno, van pasando la pistola, se van apuntando a la cabeza, disparan. Y si tienes suerte, no te va a tocar. Lo que hizo este chico es que no siguió reglas del juego. Pero lo que hizo el chavo este es que agarró una escopeta, se apuntó y se voló la cabeza en plena transmisión en vivo. En lo personal, la verdad, yo vi este video a las 3 de la mañana, hoy, a las 3 de la mañana. Lo busqué en YouTube y lo vi. Y me surgió una gran duda. La primera, pues, el por qué YouTube no baneó este video. Porque el video originalmente fue subido por el canal Gore. Si no sabes cuál es, te voy a dejar un enlace aquí en la... no sé qué chingadera de... No sé, ni una pendejada tengo por hacer por aquí, ¿no? El caso es que... Este canal subió el video hace 3 días. Y dicho canal se dedica a subir ese tipo de contenido. Contenido... Contenido... Gore, ¿no? Entonces lo que pasó es que este video fue subido hace 3 días. Se hizo viral apenas... O bueno, al menos mi correo, mis redes sociales personales se llenaron de... Esta situación... Apenas ayer. Yo obviamente en un inicio no le di importancia. Porque son cosas que siempre me llegan a Facebook. ¿No? Sigo ciertas páginas que comparten algunas cosas como de ese tipo. Y pues me llegan cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Pero nunca había sido algo así de fuerte como lo que vi. Es algo de... No sé si recuerdan un video donde matan a una mujer a machetazos. De ahí afuera nunca me había tocado ver algo de esta magnitud. La verdad... Cuando lo vi, pues... Primero que nada, pues lo vi a las 3 de la mañana. No soy creyente en la religión católica. La mayoría de los que me conocen saben que... Soy creyente en el budismo. Pero... Si tengo esa creencia... Sobre que los demonios y todas estas cosas salen generalmente a las 3 de la mañana. Entonces... La primera... Es que pues me espantó. Porque a esa hora... Vimos esta estupidez... De que teníamos que comentar la fecha en que habíamos visto... El video o la transmisión. Y bueno... Siendo a las 3 de la mañana... Aquí yo no le daría miedo. Entonces... Desde mi cuenta de Gmail privada... Obviamente puse la fecha en la que la vi. Que fui... Que fue hoy a las 3 de la mañana. Hoy que... Que es... Que... Es... 20. Estamos en... Octubre, ¿no? Hoy... Hoy 20 de octubre de 2019. Y pues puse la fecha. Por cualquier cosa. A las 3 de la mañana. No estoy muy... Consciente con mi coherencia. ¿No? Pero sí. Como les dije. La primera duda que tenía era esa. ¿Por qué? Si este video llevaba 3 días en la plataforma. Fue resubido... Resubido... Y resubido... Por... Cientos de canales... A lo largo de YouTube. Porque yo no lo vi desde el canal GOR. Yo tuve que investigar de dónde vino ese video. Y fue cuando me topé con el canal GOR. Que es de dónde había venido. Yo lo vi de otro canal cuyo nombre no recuerdo. Porque no me fijé. Solo quería ver de qué iba el video. Y... La verdad es que después de verlo me arrepentí de haberlo buscado. Por obvias razones... El video fue bajado... Hoy. Aproximadamente a las 6 de la mañana. En la tarde, como a las 3. Lo volví a buscar. Y no lo encontré. Entonces... YouTube se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo estaban resubiendo miles y miles y miles de canales. Pero bueno... Incluso... El título del video... Incluso cualquier video... Que suba alguien a la plataforma... Con el número 1444... 1444... O 1444... Se bajan automáticamente de YouTube. Un ejemplo es el siguiente. Completamente improvisado. Pero es que acaba de suceder algo que me sorprendió. Acaban de... Bajar... Un video de Tu Cosmópolis. El cual... Simplemente estoy dando una opinión. Ni siquiera estoy mostrando ninguna imagen. Nada. Solo por dar una opinión... Me acaban de... Bajar un video. Así es... Tu Cosmópolis sacó un video... Totalmente guionado... De lo que estaba pasando con esta situación de... De lo del 1444. Él hizo una investigación igual profunda... Y... Logró dar con el canal original. Así como... Su servidor. Lo que pasa es que... Si no mal recuerdo... El video igual lo tituló 1444. Entonces... El video se lo bajaron. Automáticamente. ¿Por qué? Por toda... Por toda esta controversia que está generando... Ver como una persona... Se vuela la cabeza... En internet. Ok. Ya dejando de lado... Esa es mi duda número uno. Ahora vamos con la... Ok. Mi duda número dos es... ¿A quién demonios... Se le ocurre jugar... A la ruleta rusa... Con una escopeta? No sé mucho de armas. Mi abuelo tiene un rifle. Pero... Yo no sé demasiado sobre... Armas de fuego. Armas blancas y... Sí, pero armas de fuego no. Pero sin necesidad de saber... Creo yo... Que una escopeta... Solamente... Tiene... Dos cargas. Que son... Pues... Los... Dos aros que salen ahí. No. Obviamente no puedes jugar a la ruleta rusa... Con una escopeta. ¿Por qué? Porque... Es... Una recarga... Y un disparo. Simplemente. No se puede más. En lo personal... Pudo... O yo creo más bien que fue un reto que le pusieron... Porque... ¿Quién en Susano Juicio hace esto? No se puede más bien que fue un reto que le pusieron... Dos... Tres... Tres... Este... Es el último punto que tengo... Después voy a dar mis opiniones... Ehm... En lo personal... Podría ser también... Un montaje para una película gore... Esa es una de las teorías que están poniendo... Sin embargo... No estoy de acuerdo. Los que sí lograron ver el video... Ehm... Se podrán dar cuenta... Que... Ehm... Todos sabemos cómo es un montaje. Todos sabemos cómo hacen un montaje... De la escena que sea. Para todos se utiliza pantalla verde... Efectos especiales... Etcétera. Pero no tiene mucha lógica... Que esto haya sido montado. No porque lo diga yo... Bueno, sí porque lo digo yo. Pero... Ehm... La escena es muy explícita... Se ve perfectamente claro cuando... A este chavo... Le vuela... La cabeza y pues... Bueno, desde mi punto de vista... No creo que sea... Que sea un montaje... Y bueno... Ahora voy a... A dar mi opinión... Sobre este tipo de situaciones. No sé... Si... De mis seguidores... Alguno checó la página de Instagram... En Instagram fue... Donde expliqué esta situación... Donde expliqué... Qué es lo que... Lo que sentí... Cuando vi este video... Por primera vez... Pero bueno... Si no lo vieron en Instagram... Lo van a ver aquí. Como les dije al inicio de este video... Fuera de mi vida de... Hacer... Lo que es Curry Sports and Games... Fuera de eso... Tengo una vida personal... Les digo... Soy un chico de 15 años... Que simplemente un día decidió... Comenzar este... Camino que... Llevamos ya... Un año... Y en un año... Nos ha costado... Nuestros 111 suscriptores... Si... Pero independientemente de... De mi vida de YouTuber... Les digo... Soy nada más un chico de 15 años... Un chico que ha tenido que pasar por experiencias fuertes... Un chico que... Tiene una vida como todos los demás... Como cualquier famoso... Pero pues ya no soy famoso... Solamente soy un chico... Si... Un chico que cuando vio este video... Pero... Si le afectó... Un poco psicológicamente... Yo conozco... Que cuando se dio esta situación... Obviamente... Inmediatamente... Empezaron a burlarse de las personas que comentaban... El... Es de que pues... Había sido un video... Muy fuerte... Lo que habían visto... En lo personal... Alguien muy cercano a mi... Le gustan este tipo de videos... Gore... Entonces... Ella fue una de las que comenzó a... A decir también... Que pues... No aguantábamos nada... Y tal vez en parte tenga razón... Pero... La susceptibilidad... De cada una de las personas es diferente... Entonces... Obviamente... A cada persona le va a pegar diferente... A mi... En lo personal... Me gusta ver mucho... Películas de terror... De sangre... De matanzas... Pero precisamente porque son... Películas... No situaciones de la vida real... Si cualquiera de ustedes... Ve una película de terror... Se da cuenta que... No es nada comparado... El montaje que ellos hacen... Con las cosas que se hacen en la vida real... Las cosas de la vida real se ven... Horribles... En lo personal... Como les dije... Cada quien... Lo ve de distinta manera... Cada quien siente de una diferente manera... Y en lo personal... No tengo miedo de decir que... Que a mi se me provocó... Miedo... Me provocó... En parte tristeza... Por... Por lo que había pasado con este chico... Y también en parte rabia... Por dos situaciones... Por la del chico... Queriendo... Queriendo... Tal vez hacerse viral... En Youtube... Como... Cientos otros casos... Como el de... Ellos le empujaron... Con el video de machetazos... A la mujer... Y como... El video de esta chica... Que le dispara a su novio... Y el se cubre con un libro... Y termina matándolo... Por hacerse virales... Hacen este tipo de situaciones... Que no te sirven para nada... Solamente te joden... Entonces... Y desde mi punto de vista... La verdad... Es algo que... Me afectó... En cierta manera... Y quería compartir con ustedes... El que reflexionen... Y no hagan este tipo de estupideces... Ya que... No sabemos... Lo que pueda llegar a pasar... Porque si así fuera... Pues... El canal de Curry Sports & Games... Habría hecho algo... Algún... Alguna estupidez... Como... Retos de... Cortarse... O así... Para... Para adquirir más visitas... Pero no... No necesito eso... Si... Mi... Mi objetivo no es... Ser famoso... Mi objetivo es nada más... Poder compartir con... Las personas que les gusta mi contenido... Las cosas que... Yo hago... El trabajo que yo puedo lograr hacer... Entonces... En lo personal... Es algo que... Bueno... Está algo fuerte... Pero... Yo los invito a que no caigamos en... En estupideces como esas... En que si nos damos cuenta de que... Están subiendo... Videos... De este tipo... Que por favor lo reporten... Porque... No hay que apoyar... Toda esta morbosidad... Si... Hay personas que ven cosas peores... Es muy su problema... Si ellos quieren seguir viendo esas cosas... Va a ser muy su problema... Porque en parte de esas cosas... También te pueden meter en problemas... No... Pero... Bueno... Yo les invitaría a que no apoyemos esto... Estas situaciones... Si vemos un video de este tipo en YouTube... Que se reporte... Porque la verdad... Son situaciones que... Que no deberían de ocurrir... Y menos en una plataforma tan... Segura... Como YouTube... Entonces... Pues bueno... Esto ha sido todo por el video de hoy, parzas... Sé que fue algo diferente... Y bueno... El video de exámenes parciales... Va a tener que... Que esperar... Ya que... El dispositivo donde lo grabé... Se descompuso... Y... Hasta que no lo arregle... No voy a poder subir ese video... Ya está... En proceso de que se arregle... Simplemente necesito que me lo entreguen... Y... Se subirá el video... Como cualquier otro... De mientras... Pues va a salir este primero... Entonces... Pues bueno... Esto ha sido todo porzas... Espero que les haya gustado... Que... Que... Que hagan un poco de conciencia... Y... Gracias por ver el video... Cuídense mucho... Los quiero... Y nos vemos en un próximo video... ¡Suscríbete al canal!